Noticia en Desarrollo en Noticias Caracol 7.19, guerra entre narcos en Bogotá. Este sábado sujetos fuertemente armados intentaron robar una tractomula que ingresaba a la capital del país con una caleta de cocaína. De inmediato la policía reaccionó y en medio de la balacera tres agentes resultaron heridos. El jefe de la banda fue capturado. Ocurrió en la calle 13 con carrera 108 en el occidente de Bogotá. Allí, según las autoridades, cinco sujetos que portaban armas automáticas intentaron robarse una tractomula que ingresaba a la ciudad. Ante la reacción de la policía hubo un intercambio de disparos y tres patrulleros resultaron heridos. Uno de ellos se encuentra en cuidados intensivos. La bala se pegó en el coleco y se explotó, se estalla, ellos se estallan y hubo una perforación de dos centímetros en el corazón y en parte de un pulmón. La reacción de los uniformados permitió la captura del líder de la banda. Este sujeto de avanzada edad portaba prendas falsas de uso privativo de la fuerza pública, varios equipos de comunicación, armas automáticas y munición. En este video se observa incluso cuando un policía evita que sea golpeado por la comunidad. Los otros delincuentes huyeron del lugar en dos camionetas de alta gama, que más adelante fueron recuperadas por la policía. Pero al revisar la carga de la tractomula que pretendía ser hurtada, los agentes se llevaron una sorpresa. Se hallaron en el piso del container 12 canaletas de metal, las cuales contenían 60 paquetes con una sustancia al parecer, clorhidrato de cocaína, según prueba de PIPH. El sujeto capturado fue puesto a disposición de la Fiscalía y según las autoridades tiene antecedentes por homicidio y porte ilegal de armas. Las autoridades adelantan fuertes operativos para dar con los demás criminales.